¡Muchas gracias! ¿Cómo están? ¿Cómo están la gente aquí en San Andrés de Tepico? ¡Sí! ¿Bien? ¿Quién manda aquí en San Andrés? ¿Los hombres o las mujeres? ¡Sí! ¿Sí? A ver, ¿cómo están las mujeres de San Andrés? ¡Sí! ¡Sí! ¿Cómo están los hombres, nomás por no dejarlo? ¡Sí! ¡Sí! No, sí se ve quién manda aquí. ¡Qué bueno! Me da mucho gusto, de verdad, saludarlas, saludarlos. Y como ya lo dijo Karen, muy agradecida porque nos den esta oportunidad de venir a visitarlos, de venir a saludarles, de venir a invitarlos a que participen en este reto tan importante que estamos emprendiendo Karen Quiroga y una servidora. Yo le quiero dar las gracias a nuestros vecinos, vecinas, Aida, Manuel, que están aquí con nosotros, nuestras vecinas, que amablemente nos dirigieron unas palabras y le quiero dar las gracias de manera especial a una mujer que conozco de hace muchos años, aunque es joven, la conozco por lo menos desde hace 10 años, la conozco trabajando por Iztapalapa, la conozco luchando por la gente de Iztapalapa, aquí vivió, aquí nació, aquí vivió, aquí ha crecido y estoy segura que se va a convertir en la próxima alcaldesa de Iztapalapa. Me refiero a Karen Quiroga. Ella va a ser, con el apoyo de ustedes, nuestra próxima alcaldesa, ¿verdad que sí? ¡Sí! ¡Cáren! 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 Eso es muy importante también y en Karen tenemos esa oportunidad. Miren, yo les quiero comentar en adición a lo que ya comentó Karen, que es muy importante porque se trata del día con día de cada uno de los que estamos aquí. Yo les quiero decir que para que esto funcione necesitamos con su apoyo ganar también la Jefatura de Gobierno. Y yo estoy segura que con el apoyo de Iztapalapa, de Karen Quiroga y de San Andrés de Tepico, yo me voy a convertir en la próxima Jefa de Gobierno de esta ciudad. Con su apoyo... ¡Alejandra! ¡Alejandra! Muchas gracias. ¡Alejandra! ¡Alejandra! Con su apoyo, yo sé que voy a ser la primer mujer electa que llegue a la Jefatura de Gobierno. Y les voy a decir, les voy a decir además, amigas, amigos, porque eso va a ser bueno para ustedes. Va a ser muy importante ese apoyo porque además de que vamos a ayudar a Karen en todo lo que ella dijo, es muy importante para que ella cumpla con una gran parte de todo lo que dijo, necesita el Gobierno de la ciudad ayudando a Iztapalapa. Eso es muy importante. Y lo vamos a hacer porque yo le he dicho a Karen y hoy se los digo a ustedes, viéndolos de frente, y se los vamos a cumplir. Cuando yo sea Jefa de Gobierno con el apoyo de ustedes, le va a ir bien a Iztapalapa. Iztapalapa, Iztapalapa lo merece, la gente se lo merece, pero les voy a decir lo más importante. Ya basta de que Iztapalapa siempre sea señalado como el problema. Siempre que hablamos de Iztapalapa, oímos hablar de Iztapalapa, siempre es como problemas. Inseguridad, el agua, lo que le falta a la gente, jóvenes sin escuela, muchos lugares de la ciudad, porque lo que le pasa al país también le pega a la ciudad. Pero necesitamos que Iztapalapa dé un cambio. Necesitamos que Iztapalapa se convierta en parte de la solución, no en parte del problema. Y para eso necesitamos que haya cambios profundos. Hay muchas cosas que se van a tener que seguir haciendo para ayudar a la gente en su día con día. Ya lo dijo Karen. Pero tenemos que dar un cambio profundo. Y yo les quiero decir que Iztapalapa tiene toda la oportunidad de convertirse en un polo de desarrollo económico no solo para la propia zona, para toda la ciudad. Y no solo para la ciudad. Un polo de desarrollo económico a nivel internacional. Ustedes han escuchado que está próximo a la construcción del nuevo aeropuerto. el aeropuerto del país y han oído hablar de eso. Y saben que va a estar cercano aquí a Iztapalapa. Es la zona de la ciudad que va a tener más cercano el aeropuerto. Bueno, pues eso no solo no debe ser visto como un problema para nuestra zona. No debemos de andar con populismo de que qué gobierno lo hizo o no. Lo importante es que por el avance que tiene esa obra esa obra se va a llevar a cabo. Y es lo más importante en lo que ha invertido este gobierno. Con todo y que no pensemos en todo lo que haya hecho o no ese gobierno esa obra va muy avanzada. Y lo que necesitamos es que eso se convierta en una ventaja para la gente de Iztapalapa. Ustedes han escuchado que en lugares como Querétaro se están desarrollando se están desarrollando empresas para hacer industria aeronáutica. Están fabricando en Querétaro las partes que componen los aviones. Yo les pregunto a ustedes nuestros jóvenes en Iztapalapa capacitados formados en escuelas politécnicas donde les enseñen todas estas capacidades. ¿Ustedes creen que nuestra gente no podría generar múltiples empleos aquí en esta zona? ¿No es cierto? ¡Sí! ¿Bien capacitados y bien pagados? ¡Sí! ¿Verdad que sí? Bueno, pues ese giro le vamos a dar a Iztapalapa. Yo no tengo duda que lo vamos a hacer porque tenemos que soñar grande y tenemos que trabajar fuerte para que los sueños se alcancen. Yo soy una convencida de que los sueños con trabajo, con disciplina, con convicción se pueden alcanzar. De ese tamaño es lo que vamos a hacer de Iztapalapa. Vamos a garantizarle a la gente el mejor programa social que pueden tener. Nos vamos a seguir ayudando, como dijo Carlos. Pero yo sé que jóvenes, adultos mayores, señoras, señores, lo que quieren es el programa más importante que les podemos dar que es empleo y educación. ¿No es cierto? ¿Verdad que ustedes se quieren valer por ustedes mismos? Claro que sí. Están completos, están lúcidos, son inteligentes, son trabajadores y tienen todo para salir adelante. Yo les digo, por ejemplo, no creen que nuestros adultos mayores en una casa o muchas casas del adulto mayor no nos podríamos capacitar para que cuiden a nuestras niñas, niños. ¿Cuántos de ustedes no saben idiomas? ¿Cuántos de ustedes no saben de cultura? ¿Cuántos de ustedes no saben de pintura? ¿Cuántos de ustedes no han sido profesores? ¿No podrían ustedes aportarles experiencia, esa sabiduría, ese conocimiento a nuestros niños? ¿No es cierto? ¿Verdad que sí? Claro que se puede hacer. Lo podemos hacer no solamente ayudándoles económicamente como lo vamos a seguir haciendo. Lo más valioso que tenemos las personas es la capacidad de sentirnos realizados con el empleo. Saber que uno puede llevar a su casa comida, que uno puede llevarle a los hijos beneficios, nos genera orgullo, le genera sentido a nuestras vidas y eso es lo que necesitamos aprovechar de nuestros adultos mayores. Sabernos productivos. Eso es, sabernos productivos y saber que la gente está contribuyendo. ¿Verdad que sí lo vamos a hacer? ¡Sí! Bueno, les quiero decir que vamos a trabajar sobre todo en cuatro temas importantes que le urgen a Iztapalapa. Primero, seguridad. Necesitamos regresarle a la gente de Iztapalapa la paz y la tranquilidad de caminar por sus calles sin miedo. de saber que cuando sus hijos salgan a la escuela puedan hacerlo con tranquilidad. La seguridad, imagínense que increíble. En la ciudad, como en muchos lugares del país por esta violencia y esta inseguridad que se vive en todo el país, los jóvenes ya no pueden salir a divertirse. ¿Verdad que sí lo han escuchado? Ya prefieren o preferimos dejarlos en la casa. Mejor no salgas. que mis amigos me invitaron, mejor que vengan o mejor no salgas o te aguantas aquí en la casa. No es posible que vivamos con miedo en el país y en la ciudad. Necesitamos garantizarle a la gente esa seguridad y esa tranquilidad para que podamos seguir viviendo en paz en nuestra ciudad. Vendrá la siguiente etapa donde vamos a platicar los cómos. Acuérdense que estamos en la pre-campaña y es en la siguiente etapa donde legalmente vamos a poder platicarles los detalles. Pero tomen nota, vamos a regresarle la paz y la tranquilidad a la ciudad y particularmente a la gente de Iztapalapa. Vamos a trabajar vamos a trabajar como ya lo dijo Karen en otra prioridad que es igual de importante el agua. necesitamos que la gente de Iztapalapa tenga acceso al agua y como ella lo dijo hay que hacerlo de manera responsable. Esto no se va a resolver de inmediato pero tenemos que trabajar los tres niveles de gobierno la presidencia de la república la jefatura de gobierno y la jefatura delegacional ahora alcaldía. Todos tenemos que trabajar para garantizarle el agua a la gente de la ciudad particularmente de Iztapalapa para los próximos veinte, veinticinco años. Hay que hacerlo. Lo vamos a hacer y lo van a ver desde el primer día. Vamos a empezar a meterle recursos junto con Karen Quiroga para que la gente de Iztapalapa tenga garantizada el agua. No se vale que la gente de Iztapalapa viva castigada por el tema del agua. Lo vamos a hacer, se los estamos diciendo y se los vamos a cumplir cuando lleguemos a la jefatura de gobierno. De eso nos vamos a entregar nosotros. Les quiero decir también que vamos a trabajar en otro tema importante. Ya hablé del empleo, la educación, ya hablé de seguridad, ya hablé del tema del agua. Vamos a trabajar en el tema de la movilidad y en el tema de las vialidades, lo que tiene que ver con el transporte. 75% de la gente que se traslada aquí en la delegación Iztapalapa lo hace en transporte público. ¿Qué necesitamos? Que la gente tenga garantizado transporte de calidad. Que no les dé miedo subirse un camión, un pesero porque los van a asaltar. Que la gente de la delegación no tenga que utilizar tres transportes para ir a trabajar, tres transportes para regresar porque ahí se les va todo el dinero. ¿No es cierto? Sí. Bueno, necesitamos darles esas garantías. Es muy importante que la gente tenga posibilidades de trabajar desde sus casas. Eso sí es posible. Necesitamos a las mamás, a los papás conviviendo más con los hijos. Mucho de lo que pasa hoy en el país, en la ciudad, tiene que ver con papás, mamás trabajando todo el día. No vemos a los hijos, no estamos al pendiente de ellos, y eso claro que nos tiene, nos tiene consecuencias o nos trae consecuencias a todos. Entonces, ¿qué les quiero decir importante para lo que viene en esta próxima elección del primero de julio? Para que todo esto que acabamos de comentar, Karen, y una servidora se pueda hacer realidad, necesitamos el apoyo de ustedes. Necesitamos, como ya lo tenemos, necesitamos que ustedes aquí en San Andrés, necesitamos que en Iztapalapa nos ayuden a platicar con toda la gente que ustedes conozcan. Es muy importante que les platiquen que se trata de dos proyectos. Uno, es un proyecto viejo, un proyecto que lo que busca es llegar al poder a como dé lugar. Y no les importa juntarse con unos y con otros que decían antes que eran la mafia y todas estas historias y hoy ahí los ven recogiendo, yo digo, que todo el cascajo que se va quedando ahí de la política con tal de llegar al poder. Este es un proyecto que los quiere convencer de que una sola persona va a poder resolver los problemas del país y de la ciudad. Eso no va a funcionar. Eso está claro que no le funciona al país. ¿Ustedes creen que si eso funcionara tendríamos los problemas que tenemos? Claro que no. Eso no se puede porque es materialmente imposible que el nivel de problemas que tenemos lo resuelva una sola persona. Por eso, ahí viene el otro proyecto que es el nuestro que vamos a representar Karen y yo en la boleta el próximo primero de julio. ¿De qué se trata ese proyecto? Es un proyecto nuevo, un proyecto que ha sabido entender los problemas que tiene el país y que tiene la gente. Un proyecto en donde nos unimos con otros, que aunque no somos iguales, no pensamos lo mismo, somos capaces de unirnos para sacar adelante un mismo proyecto. nuestro proyecto nuestro proyecto es mejorar la vida a la gente de la ciudad, mejorar la vida a los mexicanos y mejorar la vida a la gente de Iztapalapa. Por eso, nos unimos en una coalición junto con Acción Nacional, Movimiento Ciudadano y el PRD. Y es muy importante que ustedes sepan la diferencia entre un proyecto y el otro para que le platiquen a sus amigos, a sus familiares de aquí al próximo primero de julio. Hay que decirles que la diferencia es que en un proyecto, en el otro, en el viejo proyecto, le apuestan todo a una persona y todo depende del estado de ánimo de una persona. Esas apuestas no le sirven al país. Imagínense que todo dependa de una sola persona. El otro proyecto que es el nuestro, le apuesta a eso, a un proyecto institucional, un proyecto donde llegue quien llegue, las políticas de ayuda a la gente sean las que sigan adelante. Y les voy a dar un ejemplo de lo que estamos hablando. El programa de adultos mayores, que mucha gente cree o que han trabajado algunos para que parezca que esto es idea de una sola persona, les voy a platicar cuál es la historia del programa de adultos mayores. El programa de adultos mayores nació en el PRD. El programa de adultos mayores lo hizo por primera vez el ingeniero Cárdenas cuando llegó a la ciudad. Empezó con 80 mil apoyos adultos mayores. Después, quien llegó siguiente en el turno, Rosario Robles se acordará, lo llevó a 120 mil apoyos. Después, vino Andrés Manuel, lo llevó a 200 mil apoyos. Después, llegó Marcelo, lo llevó a 280 mil apoyos, números más, números menos. Después, llegó el doctor Mancera y tenemos más de medio millón de apoyos adultos mayores. Esto se los digo, esto se los digo, amigos, porque es muy importante que pasen la voz. El programa de adultos mayores lo hizo el PRD. El programa de adultos mayores no es de personas, es una política que estamos convencidos que le ayuda a la gente de nuestra ciudad a que viva con dignidad, a la gente mayor de nuestra ciudad. Esas son las diferencias. ¿Por qué estamos convencidos? Porque nosotros convertimos en ley el programa. Nosotros no le apostamos a que una persona nos lo quiera dar o cambie de opinión y nos lo quiera quitar. Lo convertimos en ley y ahí está el programa. Esa es la diferencia entre un proyecto y otro. Entonces, es muy importante que nos ayuden a platicárselo a la gente. Se trata de tomar la decisión más importante de aquí a los próximos meses. Se trata de lo que va a pasar con nuestras vidas los próximos seis años. Y ustedes ya saben que en seis años pueden pasar muchas cosas. Vean nada más cómo se nos ha descompuesto el país en seis años. Échenle una revisada cómo vivíamos hace seis años. Échenle una revisada cómo vivíamos hace doce. cómo vivíamos hace dieciocho. Y poco a poco le vamos a ir ubicando los cambios importantes que se pueden dar en seis años. En seis años uno puede tener tres hijos. Uno se puede casar, terminar la universidad, terminar la secundaria. Pueden pasar muchas cosas. Entonces, hay que ponernos a trabajar, hay que decirle a la gente de qué se van a tratar y vamos a participar todos porque tenemos que buscar la forma de que le vaya bien a la gente de Iztapalapa. Yo les quiero decir para terminar a todas, a todos ustedes que lo más importante para nosotros en este proyecto es garantizarle a la gente el derecho a la felicidad. Y aunque parezca romántico, ustedes lo saben bien. Sólo puede ser feliz el que tiene garantizado como lo decía Karen, el derecho a la salud. ¿no es cierto? Si no hay salud, si no hay dientes, si uno no ve bien, si uno no tiene la medicina. Imagínense, uno sabe lo que vale la salud hasta que nos duele la cabeza, ¿no es cierto? O nos duele el estómago o hay fiebre, ¿verdad? Bueno, pues hay que garantizarle a la gente la salud, la vivienda, el alimento, la educación, el empleo. Eso es lo que queremos en este proyecto. Que la gente de Iztapalapa viva feliz. Y les quiero decir, amigas y amigos, no tengan duda, igual que muchas mujeres que están aquí, Karen Quiroga y una servidora, tenemos las faldas bien puestas para tomar las decisiones que se requieren en la ciudad y en la delegación para sacar a nuestra gente adelante. De eso nos vamos a encargar nosotras. por eso vamos a ganar con el apoyo de ustedes. Y en nuestra gestión, que no quede duda, vamos a ayudar más, vamos a trabajar mucho más para que a las mujeres de Iztapalapa les vaya bien. Porque si a las mujeres de Iztapalapa les va bien, les va bien a los hijos, les va bien a los maridos, les va bien a la familia. Por eso vamos a trabajar más con las mujeres de Iztapalapa, que no quede duda, vamos a ayudar a nuestras mujeres. ¡Que viva Iztapalapa! ¡Que viva las mujeres de Iztapalapa! ¡Que viva Karen Quiroga! ¡Que viva ¡Que viva el PTD! ¡Que viva el Frente! ¡Que viva ¡Muchas gracias! ¡Nos vemos hasta la victoria de las simpatas! ¡Que viva! ¡Que viva! Iztapalapa Iztapalapa es...